palabra manta, bendito sea señor, gracias papá, gracias bendito sea señor, muchas gracias Dios gracias señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios palabra conancha y camoña, aleluya 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 gloria al señor rodolfo gonzález cruz, gloria al señor hermano rita vásquez de gonzález luis mesa bocanegra saminchachun jatumpe, gloria al señor gloria al señor y chanayata huyapa huyapa nanchicona, gloria al señor hawaii kambachkan chereke, hermano, que redes sociales, neshampe, hermano, youtube, facebook, neshampe, gloria al señor may camam cae chereke, guajapa nanchicona, pay conatam, na pay conche, taitanchipa kim sacuyaco, y sutilhampe, gloria al señor aleluya hawaii kambachkan chereke, hermano, argentina, pe, gloria al señor, siempre y chanayata boliviaman cherekeke, gloria al señor que hay 28 años hermano, hermano hermano, entieron que hay Pachamundumam que hay que ir a la gloria al Señor hay que, no hay que ir a la gloria al Señor hermano, iglesia hermano Cusco Espinar, que hay que ir a la gloria con la gloria al Señor Ayacucho, Andahuayla, Zapurima que hermano, Huancabelica, Huancayo Argentina, hermano, Moquegua Puno, hermano, que hay que ir a la gloria al Señor a la gloria al Señor Asi es que Ponella, Icuna Cananpuncha, Oya, Taitanchi Pada, sumach chuiah, el gantanyaw incha, Icusunchi, Lepillanche gloria al Señor Taitanchi, que hay mapañawasun, chuiah, el gantacama Pune, cananpuncha, gloria al Señor Kichaykucho, Ponella, Icuna Taitanchi, Libro de San Mateo Nesjampi, Kichaykuch, gloria al Señor Chunca, Sokta, Yohra, Kienempe, gloria al Señor Arichunca, Sokta, Yohra, Kienempe, Ginaspa Es que Chunca, Tawai, Opatachainempe, Jawaikuruzun Diospa, sumach chuiah, el gantan San Mateo, Libro de San Mateo San Mateo, Libro de San Mateo Gloria al Señor Kichaykuchik Aleluya Aleluya San Mateo, Libro de San Mateo Nesjampi, Kichunca, Sokta, Yohra, Kienempe, Ginaspa Es que Chunca, Tawai, Opatachainempe, hasta Es que Chunca, Sokta, Yohra, Kichaykuch, Jawaikuruzun Taitanchi, Kichaykucho Gloria al Señor Kienempe, Diospa, Palabra Chaimantam, Disipuluncunata, Nerga Pipas, Jatihwaitam, Munaspaja Amaia, Amaia, Kikilei, Gipaja Kauza, Kauza, Spaya Kruznikita Emaniskami, Kruznikita Kepikuspaike, Jatihwai, Jatihwachun Pipas, Vidayan, Salva y Munaga Perderongam, Pipas, Nyoharaiko Guanyungme, Ichaha, Kauzanka Imatatak runa Orhukunman Imatatak runa Neskame Orhukunman Kaypachapi Kajkunata Ganaruspang Vidangnyatak Perderuspang Haykatatak Runa ganangman Vidanta Salvanampak Kaykama Diospa Chuyagilgan Kaypacha Ganarpacha Unanchako Dios Nilei Gracias Taytayay Kanampuncho Rimapaya Ikuaiko Kaychuyagil Gaita Jampasimike Kachun Taytayay Amaia Runa Pase Minga Kachuncho Sino Jampasimike Kaytang Mañakam Uike Kim Sakuyaku Isutila Kipe Taytayay Makekipi Churakamuni Yupay Chas Chakai Katun Chas Chakai Dios Nilei Kaychuriyay Kika Dios Nilei Alpam Kani Mitum Kani Papay Ham Llamantam Nyo Kakausani Ham Kakausani Kakausakuni Kakausani 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 Gracias, Gloria al Señor. Si de repente bajar en mi papá y obra man kachavanga, chirek la dukunaman kacharugaptenga papá y maynata caiman. Papá y canan ya y hacha musa jam, pulmón muso pulmón huasca y quimanta en España. ¿Qué hay pichuas canchoje, panijay? Aleluya. Entonces, panijay, esposita, warmeita nene, hijita, a ver, maynita teres un huancabelicata nene, haco chica y ninta nespe. Bueno, panijay, esposita, lloraron chinchayán terena y copa. Más rápido, chayena y copa. Pero, panijay, pantagta ya, pantagta panijay cona, pantaros ganejco, panijay, manaká minores ganejco, chayeros ganejco, hermano, pero chayachón con cabelicata, gloria al Señor. Pero, panijay, alto, alto, hermano, cuatro mil novecientos sobre el nivel del mar. Panijay, puramente chiripe, chayero neko. Y yo ganejco, papay, canayay, achasac, papay, jamsan, huach, y asca, y quita, papay, musgo, pulmón, huach, y quimanta. Baja y curone, carromante, hermano, respire, taca, ya, cune. Pulmonga, alin, kach, casca. Alabado sea el nombre del Señor. Panijay, guajillay, gloria a Jesucristo. Pulmonga, panijay, alin, kach, casca. Gracias, Dios, nijay, que hay allin, papay, samari, y quichcani, espusay, pas, allin, ta, samari, y quichcani, dios, nijay, entonces, papay, jas, un chas, jacay, dios, nijay, aleluya, nijay, pa. Daita, dios, tamañac, unico, alabado sea Cristo. Panijay, musgo, pulmón, ta, taitan, chik, huy, kuhanko, gloria a Jesucristo. Hay, kata, kose, conch, oj, panijay. Espusay, pas, oj, panijay, kunanin, que hay allin, ta, samari, y quichcani, panijay, y na, mas, alto, maracharenico, hasta cinco mil cana. Panijay, tum, payatare, kemano, calormantachirem, yo, tum, payatare, tu cuerpo, cae, natas. Suruche, jap, y guay, tamo, narraga, no, pero, manateruncho. Manateruncho, panijay, pero, taitan, chik, hatun, bendicion, ta, hoy, kuhanko, alabado sea Cristo. Yo, chau, panijay, kaitan, papay, gracias, papay, jamoso, pulmón, goy, kuhay, keman, ta, mañaconeko. Espo, san, papay, kaya, kaya, alin, kajkansi, alin, tasamarikansi, ento, si, papay, aneo, si, taitan, chik, ayo, suramang, pasakusun, chimi, obramang, nispam. Haykatakus, chikon, chih, oh, hepanilya, halleluya. Pero, kanan puncha, hawai, kusun, oh, hepanilya, ikuna, manam, rike, kaimantacho, sino, kim, sa, yachachu, yimantak, hawai, kusun, kanan puncha. Taitan, chiminin, pipas, nyugata, hatim, waka, nikakui, 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 nikakui. Hukun, nyatam, nyin, kusun, nikita, kipispai, ki, jatimu, ay, kim, zeta, nyin, jatikamui, nikakui. Ento, si, wahai, panikuna. Ka, chui, agil, rap, ni, guanchi. Chaimantam, disi, pulunkunata, kristo, nirga, pipas, jatimu, 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 kusun, nikita, jipikus, jatimu, 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 imanina, takai, wahai, paniehi, pipas, mai, pas, kristu, ta, hatimu, jatimu, jatimu, nikakui, nikakui, manam, ninchu, sinyoga, ham, 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 kenyo, hamang, kure, sapankankui, kure, kure, kusapankankui, manam, niskanchu, uya, dikaita, pipas, mai, pas, kristu, man, ham, manam, kristu, niskanchu, se, ham, hamung, ke, huang, nyukhamang, kure, sapankankui, kure, kure, sapankankui, wasisapankankui, karusapankankui, ui, wasapankankui, manam, ninchu, manam, niskanchu, jaka, ham, didi, malam, kusapankankui, kaputankankui, niskanchu, sinyoga, hamung, WA, kua, six, niskanchu, manam, No hay ni idea? No hay ni idea. Pero no hay nada mucho. ¿Existe? No se pierde. No hay nada. No hay nada. ¿Qué es el hombre del Señor? ¿A quién es el Señor? ¿La palabra dice que trae? El Señor es el Señor ¿Cuál es el Señor? ¿Los hay que ser? 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 ¿Cuál es el Señor? ¿Lo que le damos? ¿Los hay que ser? ¿Se ha mirado? El hombre del Señor. 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 El Señor. El hombre del 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 Señor. Hemos conocido un verdadero evangelio. Hemos conocido un verdadero evangelio. Ese sentido es espiritual. Hemos conocido un verdadero evangelio. 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 Este es un verdadero evangelio. Hemos conocido, aprilas, y guadулas, están dialogando entre otros abads e otros. En Funko Mo Hisarese ha conocido un verdadero evangelio. Hemos conocido un verdadero evangelio. No sueltas tu cruz Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor Aleluya 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 Ya nos estáis tan chifas, se aprantabas, panellé. Líquipi, líquiz, raco. Ya se teatán chica, panes, gala. Ay! Nogant chikeraiko. Nogant chikeraiko. Se apranta chutas, raco. Seikus, raco. Setenta. Panellé, setenta hombres. Uyadikaita. Chai sinidrin niskan runakuna. Paikunas. Kantuchangmanta. Kusumrimangkina. Emano. Kirisut hukunen pasasa. Sikung. Hukunen pasasa. Sikung. Mano. Uyampe. Sengampe. Nyawempe. Chai se panellé. Mana rexipa si casca, senyor ninjiki. Totalmente suyampunke y punke. Mana rexipa si casca. Senyor ninjiki. Kamaraiko. Nyoharaiko. Shai mi pai. Kurusta. Jeperga. Hasta wanyu. Nan kama. Kurus. Ve alabados ya dios. Shai mi nyokachipanye. Ama kachayiko. Chukurusta. Uagastin paskati kusum. Nyakistin paskati kusum. Ana naunis timpaskati kusum. Porque taitan chime panellé. Hatun pisamin chawasun. Aleluya. Ama sagilchu kurus nikita. No dejes tu kurus amigo. Ama sagilchu chai kurus nikita. Ama. Sabes ki. Masta jepi chai kurus nikita. Jepi china. Ama. Pisi pa echo. Ama nichu. Kai kamaya. Moga jepes en. Ama nichu. Taitan chime kai. Patago zunke. Paimiyana pa zunke. Manam sapa y kichu kusum. Kek. Moga jepes en. Kegye. Taitan chime kusum. Kaka. Kai kata kwaqat. Kai kata nyakiri khud jij. Ho mihal mati Allah wa kristo. Wahai kukuj kaji. Atak kulgi kakapit wakai kukuz. Wasitaki kakapit wakai kukuz kakik. Khoori kak tapit wakai kukuz kak. Que el diablo escuche No soltaremos la cruz Alabado sea Cristo Oh mi alma Te alaba a Cristo Aleluya Aleluya A su nombre A su nombre Alabado sea el nombre del Señor Pero Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el nombre del Señor A su nombre del Señor Señor Jesucristo Aleluya 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 ¿Qué es lo que se llama? A veces es un catarismo Es un capacidad de hacer estasholla A la China vais a partir de la muerte, no te pierde No me pierden La muerte es un padre Es una просто aleluia Aleluia La muerte es un padre 終ó la muerte La muerte es un padre pero pero Papay, levantaré el Señor. Papay, y no para ya para manta. Pero no necesita que pico espanche. Iglesia man pasa anche. Cruz está ya para manta, que pico espanche. Pasa conchita y danche man taquico. Pero pita acá el patajo anche. Pita acá el patajo anche. Señor Jesucristo. Espíritu Santo. Pita acá el patajo anche calabado. Si el nombre del Señor. Aleluya. Pai mi calpata jo anche alabado. Si el nombre del Señor. Aleluya. Así que vamos a ponerle. Amá, cruz nikita. Sajecho. Guajastín pas. Coses rapaz. Pero cruz que pico sea. Más. Amá. Acá su hecho. Runaca ne son que. Sajeparche y banquilo marín. Y le llaman marín. Y ya cagaren aquí para. Guajan aquí para. Guajan aquí para. Guajan aquí para. Macas una equipa. Insultas una equipa. Y matá panichol. Pero cruz nikita. Manam cacaico son chualabados. El nombre del Señor. A su nombre. Y matá panichol. Aleluya Ay pastor Cobarde Cobarde Manam Y me ha pasado mucho Que el diablo tiene que saber No soltaremos nuestra cruz 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 Hasta Cristo A su nombre Aleluya Alabado sea el nombre del Señor El nombre del Señor El nombre del Señor El nombre del Señor Y aquí No, 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 no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Alleluia Alleluia En el nombre de Dios En el nombre de Dios